Carlos Eduardo García del Partido Verde con 4.280 votos es una de las caras nuevas que llegarían a la Duma Departamental. Aquí independientemente del resultado que se tuviera estaba totalmente agradecido y totalmente convencido que el Departamento del Chocó hoy necesita nuevos liderazgos. Yo creo que hoy los chocuanos enviamos un mensaje que estamos en un proceso de cambio y yo quiero asegurarles a cada uno de ustedes que Carlos García como diputado va a velar y hacer el ejercicio de que los recursos públicos realmente vayan direccionados a las personas, que realmente vayan direccionados a las comunidades. Así como Carlos Eduardo hay otras caras nuevas que buscan hacer control político a los proyectos en pro de la comunidad chocohana. Hacer el control político que esos recursos que se tienen en nuestra Duma Departamental realmente vayan direccionados a los territorios, realmente vayan direccionados a los municipios. Dentro de otras cosas aprovecho para enviarle un saludo a todas las personas del Chocó y a cada uno de esos corregimientos y municipios que nos acompañaron, Diosucio, Carmen del Darien, Nuki, Río Quito, Carmen de Atrato, que realmente necesitamos incluir. Necesitamos que el Chocó sea uno solo, Belén de Bajirá. Ahora, cuenten compañeros de Belén de Bajirá que en el Chocó los tenemos muy en cuenta y eso lo vamos a demostrar. Según el primer reporte, la Asamblea del Chocó quedaría conformada así. Del Partido Liberal Anderson Adolfo Palacios Urrutia con 5.108 votos, Sandra Tatiana Palacios Maturana con 5.209 votos, Sócrates Curi Perea con 4.160 votos, del Partido Verde Carlos Eduardo García Flores con 4.280 votos, Henry Diego Mosquera González con 3.452, del Partido Conservador Harrison Mosquera Guerrero con 3.920 votos, Partido de la U, Milton Eleazar Moreno Lemos con 3.118 votos, Cambio Radical Gonzalo Emilio Copete Asprilla con 3.391, del Partido Mira y Centro Democrático José Nemesio Mosquera Ibargüen con 5.134 votos, del Partido Ada John Jairo Córdoba Benítez con 2.019 votos, y del Partido Maíz Falder Chamí Sinigú con 2.596 votos. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias.